Con mi cuerpo un ego visca Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Hola, hoy estamos en Universal Studios Yo ahora dijeron que es un parque muy muy contemporáneo Y vamos a presentar un montón de experiencias Yo soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a enderezar lo que nos ha torcido